Unimagdalena y ONU Habitat para los Países Andinos proyectan trabajos conjuntos. En reunión liderada por el rector Pablo Vera Salazar, en la que participó el representante de ONU Habitat para los Países Andinos, Roberto Lippi, así como directivos y docentes de la institución, se plantearon diferentes puntos en pro del desarrollo de una alianza interinstitucional que beneficia a Samarios y Magdalenenses. Nos interesa muchísimo dialogar con la capacidad de investigación, con la capacidad de lectura de los fenómenos de desarrollo, con la capacidad académica que tiene la universidad para nuestros programas, para nuestros proyectos y para aportar también nuestras metodologías y nuestros valores, que son los de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para las actividades académicas de la universidad. Durante el encuentro, el doctor Vera propuso el acompañamiento de ONU Habitat en el plan de desarrollo institucional dentro del cual se proyecta la Alma Mater como un campo sostenible, siguiendo la política de Smart University. A su vez, se planteó el rol de Unimagdalena en el fortalecimiento de la administración distrital y departamental a través de la creación de la Agencia de Desarrollo Estudiantil Local y otras importantes iniciativas. De manera conjunta, ellos vienen desarrollando una serie de actividades que tienen una agenda nacional, como el estudio y la implementación de los catratos multipropósitos. Creemos que nosotros aquí, a través de diversas facultades y programas de la universidad, podemos articularnos un estudio sobre impactos migratorios que tienen que ver en la calidad urbana. Y frente a eso, se ha considerado que la Universidad de Magdalena se convierte en un piloto, en una operación urbanística contemplada dentro de ese concepto de ODS que tiene planteado ONU Habitat para la ciudad y para el departamento. ¿Por qué el acompañamiento? Porque, digamos, nos hemos dado cuenta que la Universidad de Magdalena es un antiguo importante, que es articulador de diferentes equipamientos urbanos. Cabe mencionar que desde el año pasado se viene adelantando una minuta de trabajo que permite articular las dos instituciones. Actualmente se han adelantado líneas de investigación, valores y recursos humanos altamente capacitados que sirvan para desarrollar los diferentes proyectos de manera concreta, y de esta forma definir esta alianza entre la Academia y la Agencia de Cooperación Internacional.